¡Muchísimas gracias por seguir con nosotros! Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos con Álvaro Cueva. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido. Estábamos wiri-wiri-wiri hablando de un tema que tiene que ver con lo que nos presentas. Exacto. En el marco del Día Internacional de la Mujer, yo creo que es muy importante, como bien dijo hace rato, para ti, no festejar, reflexionar. Y en la historia del 11, bueno, tenemos material para dar y regalar con estas 11 mujeres. Abra bien los ojos. ¿Comenzamos? 2.300 o 2.500 familias que pertenecen precisamente al sector de damnificados tuvieron que venir aquí, a Ecatepec, al Valle de Aragón, donde está la unidad habitacional CTM-14. Muchas de las mujeres que habitan en este lugar nos pidieron que viniéramos para dar constancia de la forma en que están viviendo o están sobreviviendo. El primer punto del partido, el primer punto de coincidencia, es precisamente eso, que todos llegaron aquí después de haber perdido sus casas. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Me da mucho gusto verlas otra vez. ¿Usted fue damnificada durante el terremoto? Sí, fui damnificada. ¿Dónde vivía? En la bondojita. ¿Qué perdió? Pues perdimos la casa. ¿Completamente? Casi, casi completamente. Impresionante, ¿verdad? Yo quiero, por favor, que usted entienda lo que era ser mujer en 1987, salir a la calle y aventarse este tipo de aportaciones, porque es un medio público donde la gente está hablando de sus carencias después del terremoto, es una suerte de crítica. ¡Es la gran Cristina Pacheco! Y vea, vea lo que viene a continuación. Volviendo al asunto de los niños, este 30 de abril no es solamente un día para festejar a los niños, es también un día que debe llevarnos a reflexionar sobre la situación de los niños en el mundo. De acuerdo con UNICEF, dependiente de la ONU, cada año en todo el mundo mueren casi 11 millones de niños y niñas menores de 5 años por enfermedades que podrían impedirse. En nuestro país, 3 y medio millones de niñas y niños trabajan en lugar de ir a la escuela. Entre ellos, 16 mil, bueno, son cifras que se tiene, se piensa que debe existir un número mayor, pero 16 mil niños y niñas son sujetos de explotación sexual. Familia, un aplauso para Adriana Pérez Cañuelo, por favor. Les voy a explicar. ¿Por qué? Qué divísima. Hasta hace un par de años, cosa de nada, los medios privados comenzaron a presumir que tenían mujeres conduciendo los noticiarios de la noche, los noticiarios del horario estelar. Bueno, nosotros aquí en el ONCE tenemos una larga historia en ese sentido y Adriana ha sido un rostro emblemático. Adriana hizo aportaciones fundamentales para que entienda por dónde va la cosa, para que aprecie la historia del ONCE. Pero esto que viene a continuación, yo quiero sobre todo que lo escuche. Ahí está. El llamado nuevo tapiz emerge de la década de los 70's, detrás de esta transfiguración juega un papel básico la Bienal de Lausanne, espacio en el que por primera vez fueron reveladas las impactantes innovaciones en este medio. De pronto, el tapiz dejó de tener restricciones técnicas. Y su soporte tradicional, el muro, dio paso a la tridimensionalidad. El tapiz podía invadir el espacio, crear una ambientación u objeto de calidad escultórica. Los materiales dejaron de ser solo finas lanas para abarcar el papel, la madera, el fierro, el aluminio y muchos más. El único común denominador necesario para mantener el género es la presencia de cualquier fibra y la intercalación de dos elementos en la forma más abierta e ilimitada. Guau, es nuestra Maite Noriega, pero cuando no había prompter, cuando se tenía que leer del papel a la cámara. Pero la nota no es esa. La nota es la carrera de Maite Noriega. Todo lo que ella ha hecho y sigue haciendo, ahora está en PCTV, un corporativo que maneja canales de televisión de paga, lo hace muy bien. Ella es fundamental para la historia de la televisión mexicana. Bueno, acuérdese del debate de 1994, el debate entre candidatos a la presidencia de la República. Bueno, hay mucho que decir de estas mujeres, de estas mujeres que se la jugaron cuando no era fácil. Vea, por favor, la magnitud de lo que va a decir esta gran personalidad. Mira, Larcelia Reflexiones pretende algo muy difícil en televisión, que es hacer pensar. La gente está acostumbrada a divertirse en televisión, a evadirse. Eso es lo que ha hecho la televisión comercial desde casi 36 años. Y en este caso, Reflexiones ha intentado desde su inicio, cuando lo conducía Eduardo Matos hasta actualmente con este grupo que lo estamos haciendo, intenta eso, poner a pensar a la gente sobre diversos temas que además a todos nos incumben, a todos nos interesan, de alguna manera estamos involucrados con ellos. Y tiene que ver con los acontecimientos que están sucediendo en este momento en el país. Que no le digan, que no le cuenten. Verónica Ortiz hizo muchas cosas muy importantes. Y estas mujeres, todas, estas 11 del 11, qué bárbaras, ¿eh? De veras, cada una es como para un libro, ¿no me creen? Y para empezar a plantearnos lo que es el estrés y este programa en particular, dentro de la serie de Tiempo de Compartir, consultamos varios documentos que coinciden en identificar el estrés con un conjunto de reacciones inespecíficas que desarrolla el organismo bajo el estímulo de factores que tienden a modificar su medio normal. No le entendí absolutamente nada, pero si usted nos acompaña y vemos el reportaje, cuando regresemos ya los dos, ustedes y yo, habremos aprendido algo. Por favor, acompáñenos a ver este reportaje. Si usted piensa que el estrés es una enfermedad y la acepta como si viviera con su peor enemigo, está equivocado. Es maravillosa, para que vean que el sentido del humor y la inteligencia van de la mano. Y yo, bueno, siempre recordaré a la gran María Victoria Llamas porque tuve el privilegio de coincidir con ella en una época de radio sensacional en la W, gran maestra, gran figura de los medios, pero sobre todo una gran mujer, como es una gran mujer. Mire. Porque yo creo que una de las primeras cosas que alguien diría es jamás podría perdonar a alguien que le hiciera daño a un hijo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo lo estamos escuchando y lo estamos viendo de parte de él. Y sobre todo tomando en cuenta que el que muere al no perdonar es uno mismo. El daño ya está hecho. Eso no hay manera de cambiarlo. Pero mi vida merece seguir siendo vivida y el no perdonar me impide vivirla. Me estoy muriendo en vida. Ahora, entendemos muy poco, te digo, lo que es el perdón, porque precisamente estábamos hablando que perdonar no quiere decir que aceptas lo que te hicieron y que dices, ah, bueno, pues, ok, está bien, no pasó nada. No, no quiere decir eso. Y Marisa sigue aquí en diálogos con gran éxito. Orgullo del ONCE, orgullo de los medios públicos, pero además sí quiero poner esto sobre la mesa. Su gran sensibilidad, su gran preparación, porque son personalidades que, a diferencia de los influencers, de muchas de las cosas que se están manejando ahora, se prepararon para ocupar la posición que ocupan, no solo en términos intelectuales. ¿Qué me dicen? Manejo la voz, mi pati. Aquí. Bueno, yo puedo hacer todo el día, pero mejor continuemos porque son 11 y las 11 merecen respeto. Miren. Y él decidió iniciar con esta parte, o sea, voy, cumplo con el protocolo, cumplo con el componente oficial, como le han llamado a esta parte de la visita, me reúno con las autoridades, me encuentro con el presidente, las autoridades de la Ciudad de México que están haciendo todo este despliegue para recibirlo en una capital como esta, complicada ya de por sí, pero siempre el efecto papa, ya no llamémoslo Juan Pablo, Benedicto, Francisco, el efecto papa es el que saca a las personas a la calle y lo pueden estar viendo por televisión o lo pueden estar siguiendo a través de un dispositivo móvil, pero siempre van a querer verlo de cerca. Yo siento una admiración y un respeto muy grande por Guadalupe porque lo voy a decir con mucho respeto. Quiero que usted entienda que una presencia como la suya hubiera sido inimaginable en la televisión mexicana de no haber sido por el once. Estamos hablando de una mujer trabajadora, una mujer que se hizo reporteando, una mujer que construyó una carrera, estamos hablando de una mujer, mujer morena en un país racista, estamos hablando de muchas cosas y aquí está triunfando, aquí está informándole. Mire. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Esta Semana en la Cultura. Los saluda Sari Bermúdez. A los 64 años de edad murió Jacqueline Kennedy Onassis, ex primera dama y símbolo de toda una era de esplendor y tragedia en los Estados Unidos. Esta semana el candidato del PRI a la presidencia de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, se reunió con mil mujeres que se hicieron escuchar. También el candidato del Partido de la Revolución Democrática se reunió con artistas e intelectuales. Y esta semana en la Cultura, el filósofo español Fernando Sabater y el empresario Manolo Arango y el Centro Mexicano de Filantropía. Sari es una historia de éxito que tenemos que recordar con mucho cariño porque ella llegó a ocupar una posición fundamental en la cultura de este país. Pero ella, además, consiguió hacer un noticiario cultural como no ha habido otro, fíjese lo que le estoy diciendo, donde tenía este perfecto dominio del lenguaje, lo que acaba de decir, bueno, y al mismo tiempo la sensibilidad suficiente para acercarse a las grandes audiencias. Sari, otra gran mujer de El Once, ¿cómo está? Este perrito que se llama Delfín, fíjate, un perro le pusieron Delfín, bueno, pues este perrito se llama Delfín y él es el que me va a contar para, bueno, me va a ayudar a contar el cuento de hoy que se llama La Guerra de los Paragües. Bueno, pues fíjate tú que Julio, que era un niño que vivía en esta ciudad, tenía nada más y nada menos una sombrilla muy elegante que te decía yo, que era su orgullo, vamos a dejar, por favor, señor Delfín, este es de aquí, mientras yo cuento la historia y ahorita regreso con usted. Bueno, entonces tenía una sombrilla que era verdaderamente su orgullo, así como esta, era chiquita. Chiquita, él se iba y se protegía siempre con su sombrillita. La amo, la amo, pero la amo. Qué efectos especiales, qué momento. Esto comenzó como los cuentos de María Luisa, luego fueron los cuentos de Sofía, pero quiero que igual aprecie, usted compare, mientras Sofía hacía esto con nuestra imaginación, con la inteligencia de nuestros niños, en los medios públicos tenían payasos haciendo otra clase de contenidos. Entonces, ya vamos entendiendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Y mujeres, mujeres. Vea. Me taparon el papelito, Tere. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. Oye, nos contabas que, bueno, a ti tu hijo también te chantajeó diciéndote, me voy de la casa. Sí, mi hijo tenía como nueve años, le había llamado yo la atención, no recuerdo por qué, y entonces me dijo, pues me voy de la casa. Le digo, pues vete, hijo. Pero yo lo tomé a juego, para mí fue, pues, oye, nueve años. Es una gran labor la de Cristina. Yo, bueno, también le puedo aplaudir de pie mucho tiempo y quiero que entienda cómo a lo largo de estos 63 años, el 11, desde sus orígenes, ha tenido a la presencia de la mujer como algo fundamental. No es una moda, no es una ocurrencia de los últimos años, no. Y quiero que vea, por favor, con quién vamos a rematar, porque yo creo que es alguien que está haciendo historia. Vea. Oscar, ha sido un placer poder conversar contigo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, la voluntad de estar presente en este programa. Y ahí está una muestra de lo bien que te sientes, te conectas para hacer la entrevista, para compartirnos las ideas que te siguen moviendo y que te siguen identificando como un ser único, amante, apasionado del cine, particularmente del cine documental. Y me parece que tu legado ya empieza a tomar otras formas. Te lo agradezco muchísimo. A nombre de todo nuestro Canal 11, que ya sabes que abre espacio siempre para el quehacer cultural. Y en mi caso personal, con todo mi cariño, te agradezco esta conversación. Lo tenía que hacer, Pati, lo tenía que hacer, lo siento. Me tomaste por sorpresa. Lo agradezco, lo agradezco. ¿Sabes por qué? Porque no ha sido fácil. Porque ser mujer en esta industria no es cualquier cosa, porque implica mucho, sobre todo en nuestras generaciones. Y caray, lo que estás haciendo no lo hace nadie en toda Latinoamérica. Y hablar de la vejez es otro de los grandes temas tabú. Y mira que le hemos entrado a muchos, pero el tema de la vejez solamente encontró eco en este canal. Gracias por tanto, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y por favor, reflexionemos en este Día Internacional de la Mujer. Reflexionemos. No regalitos. No felicitaciones. No va por ahí. Hay que apreciar lo que hemos construido. Hay que apreciar lo que tenemos, pero sobre todo hay que corregir, porque hay mucho que corregir. Gracias.